No se puede liberar, es que siempre hay una persona Unita sobre su esencia y solitaria Pero siempre, por su vida, siempre hay una persona Atrevecí a nadie, amor Alecí a todos, amor ¿Dónde se quedó nuestro amor? Se ha convertido en dolor Te estás enamorando Y desde la foto no sé yo Sé que te doy asco Voy con el calabazo Estoy en tu cabeza Aunque sea para lo amado Ven, me siento como cabrón Me encantas tanto Quiero que estés a mi lado Pero soy malo para ti Necesitas algo que te haga vivir Y tú vales lo mejor Pero no puedas ganar esta presión Wow, 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 todos son mejor Wow, 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 y te diste cuenta Wow, 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 que vales mucho más Wow, 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 te sabrá valorar Wow, wow, todos son mejor Wow, 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 y te diste cuenta Wow, 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 que vales mucho más Wow, 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 te sabrá valorar Atrevecí a nadie, amor Alecí a todos, amor ¿Dónde se quedó nuestro amor? Se ha convertido en dolor Te estás enamorando Y desde la foto no sé yo Sé que te doy asco Voy con el calabazo Ni zorra ni bicho Lo hago todo por ti Estoy cayendo otra vez segura que quiero acabar allí No tengo rija de gato pero soy kawaii Que no digas que estás loca, estamos visto a mi no, baby Daí mieda como recibe en el vil Ella toda mona con su cosplay de curomi Déjame ser tu soni Cuando haga frío yo te pondré hardme No me haga costi Y quita el horror story Y quita el horror story Los seres humanos siempre sienten un profundo dolor en su corazón Vuestro corazón es sensible al dolor Y pensáis que vivir es doloroso Vuestros corazones son delicados como el cristal Especialmente el tuyo ¿El mío? Sí Pero te mereces poder amar ¿Amar? Yo te quiero Ella toda mona con su cosplay de curomi Déjame ser tu soni Cuando haga frío yo te pondré hardme No me haga costi Y quita el horror story Y quita el horror story